¡Gracias! Qué extraño, juraría que estaba en mi canal. Creo que ya se murió. Todavía no lo llevamos al hospital, así que no creo que hayas tirado la Ryzen. Silencio, creo que está despertando. ¡SOMBIES! ¿Por qué rayos hubo una explosión? Yo qué sé, ni siquiera sé que les paso a las vendas que tenía puesto. ¡Gracias! Darkness lo consiguió, Alex está muerto. La hora. Está cada vez más cerca. Los zombies lo destruirán todo. Que genial. ¡La granadilla que agregó! ¡Vamos a entrar hoy!